A continuación vamos a hablar del futuro de Leo Messi, de Kylian Mbappé, de Ángel Di María, de Jorginho Wijnaldum o del posible fichaje de Dembélé por el PSG, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación, vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras del Pipe Higuaín sobre el futuro de Leo Messi. En una entrevista exclusiva con Ole, Gonzalo Higuaín, jugador del Inter Miami, se mostró muy sincero con su carrera como profesional. El argentino dejó claro que tras todo lo que ha conseguido, las críticas ya no le afectan. Jugué 15 años en los mejores equipos del mundo, metí más de 300 goles, gané 3 mundiales y 4 copas América. ¿Cómo me va a afectar lo que venga de otra persona que ni sé lo que hace en su vida y basa sus frustraciones en mí? Al contrario, me río, señaló. Eso sí, dejó claro que lo que peor lleva es que se metan con su familia. Cuando se meten con mi familia, sí que me afectan mucho las críticas porque no tiene nada que ver con esto. A mí me pueden decir lo que quieran. Además, el Pipita aseguró que no descarta la llegada de su compatriota Leo Messi a la MLS. A la pregunta de si lo imagina compitiendo en Estados Unidos, respondió, sí, ¿por qué no? Después está en él la decisión, pero no veo por qué no. Finalmente, Higuaín dejó claro que no piensa volver a la selección argentina. Cuando doy una etapa por cerrada, la cierro por completo. No me queda ningún resentimiento ni desarraigo de decir, puedo haber dado más. Di todo. Me fui con la conciencia tranquila y no podía darle más. Hay que ser inteligente cuando no puedes dar más y dar un paso a un lado. Por tanto, esto es lo que dice Higuaín sobre Messi. También se ha pronunciado sobre la pulga Mario Balotelli que se ha puesto a su altura y a la de Cristiano Ronaldo. En unas declaraciones concedidas a The Athletic, Mario Balotelli quiso hacer un repaso de su carrera como jugador profesional. El delantero italiano viste su novena camiseta en el Aldana Demersport de la Liga Turca. Durante años estuvo sonando el internacional italiano para vestir la camiseta de los mejores equipos del mundo. Desde que se dio a conocer el mundo en el Inter de Milán y aterrizó en el Manchester City. Pero su complicado carácter le llevó a salir del conjunto iglesia a pasar por varios clubes, incluido el Milán y el Liverpool, hasta terminar en Turquía. Mi mayor error fue dejar el City. En el año que me marché, jugué muy buena temporada y media en el Milan. Pero después tuve problemas. Ahora ya soy mayor, pero sabía que no tenía que haberme ido del City en ese momento. Todos estos años viéndoles mejorar, mejorar y mejorar. Podría haber estado mucho tiempo como agüero. Si hubiera tenido en el City la mentalidad que tengo ahora, habría ganado un balón de oro. Podría haberlo ganado, estoy seguro de esto. Pero ya sabes, creces, eres más maduro, añadió. Eso sí, Balotelli está convencido de que en calidad está al mismo nivel que Leo Messi, Cristiano Ronaldo. Perdí algunas oportunidades para estar a ese nivel. Pero estoy seguro que mi calidad está al mismo nivel que la de Messi y Cristiano. Pero dejé pasar ciertas oportunidades, sabes. A veces pasa. Ahora mismo no puedo decir que sea tan bueno como Cristiano porque Ronaldo ganó. ¿Cuántos balones de oro? Cinco. No te puedes comparar. Nadie se puede comparar. Pero si hablamos de calidad, calidad para jugar al fútbol, no tengo nada que envidiarles. Siendo sincero, sentenció. Vamos a hablar ahora de la postura del PSG sobre la renovación de Kylian Mbappé. Más obstáculos para el Real Madrid. En las últimas semanas los blancos han pasado de tener casi asegurada la llegada de Kylian Mbappé a ver cómo el PSG le ponía sobre la mesa una nueva y escandalosa oferta prácticamente irrechazable. Nada más y nada menos que una oferta de dos años de contrato a razón de 50 millones cada uno y 100 millones de prima por renovar. Eso sí, siempre según el diario francés Le Parisien. Pues bien, a esto ahora hay que sumarle lo que publica ahora FUT01, que asegura que el Paris Saint-Germain presentó ante el Departamento Nacional de Control de Gestión de Francia un presupuesto provisional en el que está incluida la renovación de la estrella francesa. La directiva parisina está tan segura de que conseguirá convencer a Mbappé que no ha dudado en incluir el presupuesto de la renovación del exjugador del Mónaco con su informe presentado al DNCG. Eso sí, existe un punto de tener en cuenta en este intento de renovación del Paris Saint-Germain y es que no es una renovación tal cual, sino un fichaje, sí, tal y como se lo leen. La idea de los franceses no es renovar Mbappé, sino volver a ficharlo y, de esta manera, ahorrarse pagar 35 millones de euros al Mónaco debido a un acuerdo entre ambos clubes. Vamos a hablar ahora del fichaje de Ousmane Dembélé que depende del futuro de Ángel Di María. El Paris Saint-Germain quiere dar un golpe duro sobre la mesa con Dembélé que está despertando en las últimas semanas a las órdenes de Xavi Hernández pero al que ya dan por perdido en el Camp Nou. París podría ser su próximo destino. Según Mundo Deportivo, el club galo pretende convencer a Dembélé con un gran contrato y no tendrá problemas para asumir sus gastos en el caso de que Mbappé decida continuar en el Parque de los Príncipes. La información es que el fichaje de Dembélé no depende directamente de Mbappé y su marcha al Real Madrid. De hecho, consideran que ambos son más que compatibles en la plantilla de Mauricio Pochettino. No obstante, en la dirección deportiva parisina, sí consideran que alguien tendrá que salir para la llegada de Dembélé y ese nombre es el de Di María, que vería con buenos ojos finalizar su larga etapa en el Paris Saint-Germain este verano. Los directivos franceses creen que a sus 34 años ya ha dado todo lo que tenía que dar al Paris Saint-Germain y por ello se baraja la opción de que salga gratis a partir del 30 de junio, fecha en la que vence su actual vinculación. Dembélé de 24 años sería el relevo generacional de Di María en el Paris Saint-Germain. Ya le esperan con los brazos abiertos, pero todavía quedan varios meses en los que podría cambiar todo por completo. Vamos a ver ahora el interés del Atlético de Madrid, el Jorginho Wijnaldum. Wijnaldum se encuentra en su primera temporada en el Paris Saint-Germain y no está haciendo como él esperaba del todo. El centrocampista no es un fijo con Mauricio Pochettino y la irregularidad podría hacerle cambiar de opinión en verano. El ex de Liverpool acumula 28 partidos, pero ha sido titular en 17 y quiere tener aún más participación, puesto que en la mitad del encuentro de la Ligue 1 se ha quedado en el banquillo. Ante esta situación, el diario Mundo Deportivo informó que Wijnaldum podría pensar hacer las maletas para irse a un club en el que tenga protagonismo al 100%, lo que ha llevado al Atlético de Madrid a apuntarlo en su agenda. Los rojiblancos harán movimientos en la ventana estival de transferencia y una de las ideas pasa por reforzar el centro del campo, ya que Héctor Herrera tiene todas las papeletas para marcharse. Eso sí, firmar a Wijnaldum no es nada fácil. El neerlandés cuenta con un contrato hasta el 2024 y el PSG sí es una pieza importante. Y ya para acabar, vamos a hablar de la bronca en público que le echó el entrenador del juvenil del PSG a Xavi Simons. El PSG eliminó al Sevilla en los octavos de final de la Jones League, en un encuentro que vivió momentos de cierta tensión, hasta el punto de que el entrenador del conjunto galo, Zahumara, Kamara, se vio obligado a recriminar a sus jugadores por su participación en la controversial final. Kamara afirmó, deben ser conscientes de que están en el PSG, de la camiseta que llevan y de que representan a un club importante, a una institución en la que hay que comportarse. Esto no va solo de talento en el campo, hay que saber estar y no responder a las provocaciones. Todo comenzó con el penalti que materializó Xavi Simons. El centrocampista del PSG marcó y mandó callar a un jugador del Sevilla. Eso provocó un rifirrafe inicial que tuvo su continuación al final del partido. Al conjunto sevillista no le gustó el gesto del hispano-neerlandés, si bien es cierto que al concluir el choque, la actitud de Xavi Simons fue correcta al intentar saludar a algún rival. Fueron otros compañeros los que más incitaron a la tangana. Kamara tomó la palabra en los medios del club parisino para lanzar un mensaje a sus jugadores y explicar lo sucedido en el citado choque de la John's League. La situación de Xavi Simons en el PSG es delicada. Desde que llegó al conjunto francés, ha ido intercalando partidos con el primer equipo y con el juvenil. Su contrato, recordemos, acaba el 30 de junio de este año. Por tanto, esta es la última hora del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!